La UIS estuvo en el foco nacional gracias al desarrollo de los diálogos regionales vinculantes en Bucaramanga. En el campus principal se concentraron personas provenientes de 75 de los 87 municipios de Santander, para aportar ideas sobre diferentes temas y así avanzar en la formulación del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026. Sin duda eso es un primer paso, porque al haber este diálogo va a permitir la participación de la ciudadanía y sobre todo donde todas las generaciones van a poder aportarle esos insumos y esos ingredientes a un plan que realmente sea ambicioso, participativo, de oportunidades de desarrollo. Y sobre todo pues hoy también con un mensaje importante desde este escenario institucional como es la Universidad Industrial de Santander, donde los jóvenes también juegan un papel importante, saber interpretar sus pensamientos, sus sueños. El ordenamiento territorial hacia la paz, seguridad humana y justicia social, soberanía alimentaria, transición energética y crecimiento verde con justicia ambiental, convergencia social, regional y estabilidad macroeconómica, fueron algunos de los temas que se abordaron a lo largo de la jornada. Los diálogos regionales vinculantes son jornadas lideradas por el Gobierno Nacional y con ella se espera llegar a 51 regiones de Colombia, lugares elegidos según tres aspectos, la importancia del agua, el conflicto armado y el fin de la desigualdad regional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!